Este, yo vi una película que se llama La Marca de la Pantera, así la pueden encontrar en HBO Max, es una película de terror clásico, me gustó muchísimo porque, bueno, se dice que es la primer película de terror que tiene un jumpscare, o sea, el primer jumpscare de la historia o la estructura del jumpscare lo van a encontrar en La Marca de la Pantera. Obviamente es una película antigua, pero sorprendentemente no aburre, bueno, a mí me entretuvo bastante y básicamente habla de una mujer que es inmigrante en Estados Unidos, ella viene de Serbia, o sea, que pertenecía a la Unión Soviética, escapa de la Unión Soviética, llega a los Estados Unidos y entonces es una mujer muy hermosa, todos la quieren conquistar, pero hay un secreto, ¿no? Y es que ella tiene una especie como de poder o una especie de nexo con criaturas del más allá y se puede convertir, esto no es un spoiler, se puede convertir en algo más, ¿no? En una especie como de felino o en algo por el estilo. Lo que pasa es que, claro, la película no es que lo muestre de forma literal, sino que todo lo va sugiriendo. Y por eso me gustó, porque no utiliza el recurso de mostrar, sino de sugerir. Y hay escenas que tienen toda la estructura de un jumpscare, ¿no? En concreto hay una escena donde, bueno, una de las víctimas tiene que cruzar un vagón de autobús o de, sí, de autobús y tiene que llegar hasta el otro extremo. Entonces, como es en blanco y negro, la película utiliza las sombras para poder dar la sensación de que algo la está persiguiendo, ¿no? Y se escucha el paso de los tacones, se escucha el ruido de los autos, y entonces hay un momento de silencio donde no se escucha nada, pero ella sigue caminando y da la sensación de que algo terrible le va a ocurrir, ¿no? Es la estructura del jumpscare, que cuando está bien utilizado, funciona. Hoy en día, pues ya estamos hasta los huevos de tantos jumpscares y decimos, coño, es que vamos a ver la película y ya sabemos que nos va a brincar algo encima de la cámara, ¿no? Pero antes era mucho más elegante y sutil. Y creo que esta película lo demuestra muy bien. La recomiendo. No es muy larga, dura aproximadamente una hora y media. O sea, es una película corta, pero funciona. Funciona muy bien y la historia que cuenta es muy interesante. Cool. ¿De qué año es la película? 1942, creo. O sea, es antigua, es súper antigua. Pero lo interesante es, primero, que tiene una trama que para la época era extrañísima, porque hablar de mujeres que se convierten en panteras, pues era como hablar de hombres lobo, ¿no? En aquella época creo que el único monstruo que tenían era Nosferatu y eso era como el Drácula de esos tiempos. Entonces, no era tan común hacer películas de mujeres que se transformaran en una criatura, ¿no? Luego, luego, el tema del terror, que no se muestra el monstruo, sino que se sugiere. Y además, el uso de la iluminación. Creo que la película, para lo antigua que es, se ve extraordinaria. O sea, y aparte, el ritmo es entretenida. No es una película que agote o que canse. Por eso me gustó, porque siento que es muy moderna para su época y por la estructura del jumpscare. O sea, si a lo mejor algún día se preguntaron cuál es el primer jumpscare de la historia, pues ahí está en esa película, ¿no? La estructura. La estructura del jumpscare. Sí, sí, de cómo funciona, ¿no? El proceso de... Este... ¿Cool? Cool. Creo que también estaba Frankenstein, porque sí estaba Nosferatu, obviamente, ese es del veintitantos. Pero del veintiuno, si no mal recuerdo. O veintidós. Pero también estaba Frankenstein, creo que ya había salido la primera de Frankenstein. Este... ¿Suena bien? ¿Dónde la viste? La vi en HBO Max. Así la encuentran. Tiene joyitas. Sí, HBO está genial porque tiene clásicos. Sí, tiene bastantes. Entonces, y se ven muy bien. La puedes ver en inglés, la puedes ver doblada al español. Se escucha muy bien, se ve muy bien. La pueden encontrar también como Cat People. Creo que tiene un remake de los setentas. No lo he visto con David Bowie. No lo he visto. Probablemente pueda ser mejor porque en los setentas hubo muy buenos remakes. Pero al menos esta, la del cuarenta y uno, cuarenta y dos, es mucho mejor. Bueno, mucho mejor, no, porque no la he visto a la otra. Pero me refiero a que es muy buena. O sea, que realmente está muy bien y que es entretenida. Pues veanla en HBO Max. ¿Cuánto dura? Una hora y media. Sí, digno de la época. Hasta un poquito larga para la época, yo creo. Sí. Hasta un poquito larga. Chido, chido. Le voy a decir a Liz que a ella le encanta el terror. ¿Y si era miedo? No, 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 porque también tenemos que entender que en aquella época los estándares de terror eran muy diferentes. Yo no siento que la película hoy en día de miedo, lo que sí da es intriga. Es como que dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? Exacto. Y hay momentos también de suspenso que están muy bien porque piensas, coño, le va a pasar algo, le va a pasar algo y ahí estás todo el rato, todo el rato. Entonces hay momentos que sí son como de suspenso, pero terror, lo que se dice terror o horror, no. O sea, no. Pero por ahí va la cosa. Chido. Chido.